Música En la década de los 60 o 70, surgió algo así como un 22,7, lo que es más relevante. En la década de los 60, primero hemos defendido que es un problema de Estado, que es un problema estatal, y que no solamente es del Estado español, es un problema de la Unión Europea. Es decir, en Castilla y León estamos bien acostumbrados a hablar de despoblación, de sanidad poblacional, pero es que ahora nos damos cuenta que es un problema de España y de la Unión Europea en su conjunto. El otro día hemos conocido todos el último trabajo de Naciones Unidas sobre población infantil, y si recuerdan, España era la primera, es decir, la última por la cola, el 14%, y Alemania era la cuarta. Estoy hablando de países del mundo, la cuarta. Alemania, por ejemplo, si usted mira en el ranking de cómo está la dinámica poblacional en las regiones europeas, pues entre las diez últimas hay cuatro alemanas, y ahí no está Castilla y León. Es decir, esto es un problema de Estado y además es un problema de la Unión. Entonces, nosotros hemos hecho propuestas a nivel nacional, ¿no? Hemos dicho muy rápidamente que la necesaria reforma de la financiación autonómica y también de la financiación local tiene que tener un peso específico el problema demográfico. Es decir, porque prestar servicios es más caro. Y siempre lo asociamos a la financiación autonómica. Decimos, hombre, es que servicios de sanidad, de educación es más caro cuando es una población extensa, dispersa, en territorio amplio, con personal envejecido y también para los municipios. Es decir, lógicamente, la financiación local, la necesaria reforma de la financiación local y la necesaria reforma de la financiación autonómica tienen que tener en cuenta el problema demográfico. Porque si no, mal se va a prestar servicios. Y luego hemos hecho una propuesta de que se cree por ley el Sistema Nacional para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. Un sistema dirigido a las familias, básicamente. Al estilo del sistema de dependencias, que también se creó por ley. Un sistema en donde se primen los servicios y no las ayudas económicas, a las familias que tengan hijos. Es decir, se está detectando en algunos países de la Unión Europea que van por delante de nosotros, se está detectando que la mujer lo que quiere es tener hijos y desarrollar su vida, su vida profesional. No quiere que se paralice su vida profesional. Entonces, por eso hay que crear, y tú le das un apoyo, pero si tiene que dejar de trabajar o suspender su proyecto vital durante un tiempo, para lo que quiere la mujer es seguir desarrollando su proyecto vital, además de tener hijos. Y eso se conseguiría, si pusiésemos en marcha, un sistema nacional para la conciliación de la vida familiar y laboral, basado fundamentalmente en prestar servicios, servicios de guardería, servicios de cuidados a la población que todavía no haya accedido a la escuela, a la población que no tenga edad escolar, de guarderías, cuidados. Conseguiríamos dos cosas. Primero, la mujer no rompe con su proyecto vital, su hijo está bien atendido, bien cuidado, y además, al ser un sistema de prestador de servicio, genera empleo, crea ese empleo, lo que hicimos en dependencias. Hay comunidades autónomas que básicamente su apoyo a las dependencias, su plan de atención o su sistema de atención a dependencias está basado en la ayuda directa al dependiente. El Castillo lo hizo al revés, lo basamos en servicios prestados al dependiente. Con eso creamos empleo y además el dependiente está cuidado. Y de hecho, no nos va tan mal cuando las asociaciones independientes nos han dado un 10. Pues hemos planteado a nivel nacional lo mismo, crear un sistema nacional de conciliación de la vida familiar y laboral en el marco de una ley basada en la prestación de servicios y también en ayudas, pero fundamentalmente en la prestación de servicios porque creemos que a medio plazo es una de las mejores herramientas para hacer frente a estos desafíos demográficos que tiene España. Sigo, sigo. Digo que eso sería una medida para atacar de raíz el problema. Claro, claro, claro. Cambiar la dinámica. Exactamente. Hay que cambiar eso que se llama el invierno demográfico por el que atraviesa España o también Europa. Europa es una zona envejecida del mundo y se ve. Entonces, esto sería para atacar el asunto en su nacimiento, es decir, esto no se consigue en 24 horas ni en dos días, pero para atajar el asunto en su raíz. Es decir, conseguiríamos mayor dinamismo demográfico al tiempo que el sistema de servicios crearía empleo, habría más dinamismo también económico, es decir, y lógicamente he propuesto otras medidas que tienen que ver con dirigidas a jóvenes, con facilitar la emancipación juvenil, y eso se consigue básicamente con dos vías, vivienda y empleo. No puedes pedir que el joven se emancipe si no tiene empleo y no tiene ni techo donde vivir, y también dar un nuevo giro a las políticas de inmigración, aunque las políticas de inmigración funcionaron durante un tiempo, pero ¿por qué funcionaron? Porque España creaba empleo, cuando España dejó de crear empleo los inmigrantes se fueron, no lo puedes basar en eso solo, es decir, yo creo que si queremos ir a la raíz del problema tenemos que hacer un sistema nacional, se llame como se llame, hemos llamado un sistema nacional para la conciliación de la vida familiar y laboral basado, insisto, fundamentalmente en prestar servicios a los niños y niñas en edad no escolar más que en ayudas, también en ayudas, pero más en prestar servicios, es decir, sería nuestro modelo de atención a las dependencias llevado a la conciliación de la vida familiar. Es un sistema nacional, tiene que estar amparado en una ley orgánica, en una ley estatal y es la propia ley igual que el sistema de dependencias la que debe fijar que debe aportar cada una de las administraciones. Mire, en el tema de población todas las administraciones se tienen que implicar. El Castilla y León puso en marcha a la Junta una estrategia luego a la Agenda y por poner en marcha la estrategia de la Agenda ha sido siempre criticada y cuando uno lee el estatuto de nuestra comunidad recoge en el artículo de los principios rectores que todos los poderes públicos deberán de implicarse en el tema de despoblación. Todos. Si es un tema estatal, si es un tema de Estado, si es un tema que nos preocupa a todos, nos tenemos que implicar todas las administraciones. Aquí no vale esto, esto es tuyo, cada administración tiene su cometido, todas las administraciones, para fijar población en el medio rural. Se dice, hay que prestar buenos servicios en el medio rural porque si no, la población se va. y todo el mundo piensa sanidad, educación y servicios sociales, ¿de acuerdo? Esos son los que presta la Junta. Y depuración de aguas y recogida de residuos, que esos municipales, que esos no. Todos nos tenemos que implicar en todas las administraciones en poner en marcha planes y programas para hacer frente a esto que se llama ahora los desafíos demográficos. Pero dicho esto, esa ley debería regular la competencia de cada una de las administraciones y la financiación que tiene que prestar cada una de las administraciones para sacar adelante ese sistema, ese nuevo sistema que hemos propuesto.